Esta oruga con pelos urticantes y venenosos se encuentra en pinares pero también en parques y jardines urbanos. Es un peligro para las personas y para los perros. Parece un animal inofensivo, pero nada más lejos de la realidad. La oruga procesionaria del pino puede hasta causar la muerte de un perro y afectar gravemente a las personas. Pero ¿qué es la procesionaria? Pues se trata de una oruga de unos 4 centímetros de longitud muy peluda que se desplaza por el suelo en grupo, más concretamente en fila india. De ahí el apelativo procesionaria. Estos insectos son muy peligrosos debido a los 500.000 pelos altamente urticantes que cubren su cuerpo y de los que se desprenden si se sienten amenazados. No exageramos si decimos que son auténticos dardos tóxicos, que en contacto con la piel de mascotas y humanos pueden producir desde reacciones cutáneas locales más o menos graves a lesiones en los ojos, en la piel, en los bronquios, anafilaxia severa y necrosis de la lengua del perro. Y atención, porque no solo el contacto con el pelo urticante puede producirse porque se toque directamente por accidente, sino que el viento puede transportarlo. El ciclo biológico de la oruga procesionaria. Todo empieza cuando en verano la mariposa de la oruga procesionaria pone los huevos en un pino. También puede hacerlo en abetos y cédulos. Más tarde, los huevos eclosionan y las orugas permanecen durante los meses fríos en el árbol, dentro de una especie de bolsa protectora conocida como bolsón, que tiene el aspecto de una bola de algodón. Allí se alimentarán sin descanso de las hojas del árbol, dejándolos seriamente dañados si no se elimina la plaga a tiempo. Cuando hayan madurado, descenderán por la corteza del árbol afectado. El descenso en procesión suele producirse en entorno a febrero y marzo, pero puede variar según la climatología, pudiendo comenzar en enero o alargándose hasta abril. Esto suele ocurrir cuando la temperatura es de unos 20 grados. Con el cambio climático, esta condición cada vez se da antes. Las orugas se dirigen a una zona donde enterrarse para posteriormente convertirse en crisálidas y finalmente en mariposas. Pueden llegar a desplazarse hasta 30 metros en busca de un suelo blando adecuado para su fin. Es en este momento cuando son tan peligrosas, especialmente para los perros que siempre andan holisqueándolo todo a su paso. No te pierdas más información interesante sobre la oruga procesionaria, cómo actuar en caso de que el perro tenga contacto con ella, cómo evitarla, cómo detectar que ha sido alcanzado por el pelo urticante de esta y más en la galería de fotos a continuación. No solo en pinares. La procesionaria del pino no solo está presente en el monte, sino también en los parques y jardines de muchas ciudades. De hecho, todos los años suelen darse avisos de procesionaria en parques urbanos. Los perros son los más afectados. Muchos canes sienten curiosidad por la gran cantidad de orugas moviéndose en procesión. Se acercan, las holisquean o se llevan los pelos en las patas. Al sentir dolor en las patas, se las pueden lamer y acabar con los pelos urticantes en la boca. Efectos del contacto en perros. Los daños pueden ir desde un cuadro alérgico en el que se puede hinchar la cara, el esófago y el estómago. La imputación de partes de la lengua por necrosis. Hasta la asfixia y muerte si la infección llega a la laringe. Por todo esto, es de vital importancia acudir lo más rápidamente posible al veterinario. Efectos del contacto en humanos. El contacto de la procesionaria puede provocar desde urticarias y reacciones leves en la piel hasta anafilaxia, si se es alérgico. Síntomas de contacto. Los síntomas más claros de que el perro ha estado en contacto con la oruga procesionaria son nerviosismo, salivación excesiva, hinchazón de la lengua y los labios, y a veces fiebre. También intentará rascarse la boca desesperadamente debido al dolor. Las orugas procesionarias viven en las partes más cálidas del sur de Europa, norte de África y oriente próximo.